¿Quieres aprender a integrar técnicas de valoración, diagnóstico y tratamiento de la ATM a tu clínica diaria? En este curso online titulado Valoración y tratamiento de la ATM, disfunción cráneo-mandibular, aprenderás a conocer e integrar la anatomía, fisiología y biomecánica del complejo de la ATM, ser capaz de detectar y tratar la disfunción temporo-mandibular e integrar el tratamiento de la ATM en el tratamiento de la patología cervical y la globalidad corporal. El curso estará impartido por Tony Román, fisioterapeuta con formación especializada en diagnóstico y tratamiento de la ATM y la disfunción cráneo-mandibular. No lo dudes más y realiza este curso online que tendrás disponible durante 18 meses desde el inicio del curso. Además, tras visualizar todos los capítulos, estudiar los apuntes en formato PDF y aprobar el examen final, obtén el diploma que acredita que has aprendido estos nuevos conceptos.